Y por fin lo que estábamos esperando de Luz Peraza, ¿cómo estás Luz? Hola Gerson, muy bien, gracias, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nosotros súper orgullosos de tenerte aquí en nuestro programa, somos talento latino, ya nos estamos viendo hasta en Canadá, fíjate. ¡Qué maravilla! Mira Luz, una pregunta, tú sabes que siempre que yo estoy grabando y tú con una persona como tú, yo digo, bueno, ¿qué le voy a preguntar? ¿Ya te parece súper trillado que la gente diga, bueno, no, ella fue la Miss que dejó la corona? Que renunció por amor, o por rebeldía. La primera finalista es Judith Castillo y Miss Venezuela es Luz Peraza, Miss Flárico. Realmente estaba casi obligada a concursar. Sí, en realidad a mí nunca me gustaron los concursos y empecé en eso para complacer a mis padres, pero una vez que estaba adentro me cansaron un poquito todas las normas y todas las cosas y la manera como ellos cambiaron con el que era entonces mi novio, que fue mi primer esposo. Entonces por eso una vez que pasaron muchas cosas más, me di cuenta que más que por amor había sido por rebeldía, que había renunciado. Ok, entonces de todo un poquito tuvo que ver en eso. Claro. ¿Cómo entras entonces después ahí a las novelas, una mujer tan rebelde? Pues me llamaron primero para un programa en el Canal 8 que fue Hola Juventud y me habían dicho que me iban a entrenar porque yo era muy tímida realmente y nunca me entrenaron y un día en vivo me entregaron el micrófono y me dijeron empieza a trabajar y a mí me dio un pánico escénico a partir de ahí porque yo no estaba preparada para eso. Sin embargo, había tenido la curiosidad de preguntar quién iba a cantar después y se me vino a la mente raro en mí porque tengo a veces problemas de memoria, de esa memoria corta que dicen como Dory. Bueno, a mí me gusta que lo digan porque yo soy así y yo digo, bueno, ¿qué va a ser de mí? Yo no me acuerdo cómo que estamos todos. Sí, entonces dije y ahora con usted está el grupo con la canción tal y a partir de ahí miran y que me dieran un papel para leer a que yo era así, pero me llaman de la película Los Tracaleros porque Chelo Rodríguez quedó embarazada. Exacto. Y me hacen un casting y en el casting yo descubro la actuación y ellos me descubren a mí. Entonces me encantó. Yo dije, oye, es algo que puedo hacer y que me gusta hacer porque yo siempre tuve inclinaciones como artísticas. A mí me gustaba tejer macramé, crochet, pintar, todas esas cosas. Entonces cuando descubro la actuación es como que vuelco toda esa vena artística en la actuación y me fascinó siempre actuar. El medio no tanto, pero actuar me encantaba. Claro, sí, sí, ya sabes con lo que estamos hablando. No, bueno, eso es lo que te iba a preguntar de todas estas, bueno, las facetas que has pasado porque también eras modelo. Bueno, ya me dijiste que era la actuación. Y ahora aquí en Miami que todos tenemos que hacer como que de todo un poquito. Sí. Tú hasta hace poco, no sé si todavía lo haces, dabas clases de actuación. Estuve dando clases de actuación. Con Ima. Con Ima, sí, Ima Trujillo. Estuve varios meses, casi dos años, dando clases de actuación con Ima, pero para mí era un sacrificio muy grande porque yo estoy cuidando a mi mamá. Entonces los muchachos a veces no son lo suficientemente responsables, a veces dejaban de ir. Entonces no había cómo coordinar que estuvieran todos en un mismo nivel. Y tampoco quería yo trabajar con tres en una clase porque es poco lo que puedes ejercitar con tres personas. Claro, y está muy bien que hayas hecho eso porque además que la gente tiene que entender que esto no es nada más de que te veas bonita y ya sales en pantalla. No, es una gran responsabilidad y uno tiene que dedicarle tiempo y seriedad. Exactamente, exactamente. Porque inclusive hasta la profesión que me parece súper difícil que es del humor, o sea, es una profesión súper seria. Sí, es una de las cosas más difíciles que hay como actores. Yo, por ejemplo, no me he atrevido todavía a hacer stand-up comedy. Yo te iba a preguntar, ¿no haces humorísticos? He hecho cosas de comedia como programas, estuve invitada en... ¿Cómo se llamaba el de Miguel Ángela, Gelanda? ¡Bienvenidos! Estuve invitada incluso una semana y haciendo cosas hice obras de teatro hecha caído, pero también hice teatro de arte. Y sé que tengo pena para la comedia, pero no me he atrevido a hacer un stand-up comedy porque eso de mantener al público cautivado y ríéndose que además esperan que tú los hagas reír es muy difícil. A la verdad es que te vean así como que haz de reír. Exacto. Es una prueba terrible que yo todavía no he pasado. Pero ahorita tienes un unipersonal. Sí. Y fíjate que es un poco eso. Tenía un poco de stand-up comedy porque yo me estaba burlando allí de mí misma, ¿no? En muchos momentos. Para que nadie se moleste. Exacto. Dije que soy yo, yo mi mal soy. Sí, exacto. Yo decía, por ejemplo, bueno, dicen que 20 años no son nada, pero 40 sí, yo no me caigo a coba. En realidad uno trata de mantenerse agradable para las cámaras, pero los años pasan y uno tiene que aceptarlos y vivir feliz con las arrugas y con la flacidez que viene con los años. Ok, Luz, también me enteré, te puedo decir, Luz, ¿verdad? Claro. Porque además, ay, ya me acordaba, tú sabes que además que toda mi familia decía que tú te parecías mamá. ¿Ah, sí? Eso es lo que, yo le digo, mira madre, mira con qué es esto. Tenían los dimples y todos. Sí, sí, los ojitos. Mira, es que te iba a comentar, tú también aquí en Miami te tocó producir. Sí, estuve, estoy trabajando todavía con una compañía que se llama Seve Global, es una compañía cristiana y los videos que estábamos haciendo, cortometrajes para las redes sociales, no necesariamente con contenido cristiano, sino con contenido de valores, de situaciones de la vida diaria, de respeto por los padres, por los hijos, respeto de los padres para con los hijos, de ética en el trabajo y ese tipo de cosas que sirven no solamente para los cristianos, sino para el mundo entero. Sí, pero yo siempre, yo me sentí maravillada de poder empezar aquí porque yo toda la vida dije que los medios de comunicación se tienen que usar para educar a la gente y hoy día más aún siento que los medios son algo que van a tener que usar para educar al venezolano. Claro, claro, es súper necesario, súper necesario. Y esto lo puede ver la gente en dónde? En el, ahora somos una aplicación, se llama Yes, He, Is, como si él es. Y por supuesto permaneció el nombre en inglés porque esta compañía se origina en Inglaterra y en Australia, entonces el idioma mayormente usado es americano, es inglés. Pero, pero en español los cortos? Sí, los cortos, a nosotros nos correspondió la parte de toda Latinoamérica, nosotros estamos encargados de hacer los videos para el habla hispana. Ah, bueno, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Entonces estuve escribiendo, estuve dirigiendo, estuve actuando y estuve produciendo. Pero parece que no te lo dejaba a nadie, ¿verdad? Sí, yo me he probado a mí misma que yo puedo hacer lo que me proponga y esa es una de las cosas que yo misma me reté porque en muchas ocasiones, por mi manera de ser y por la manera como llegué a la actuación, había ejecutivos que me decían, pero si tú no eres actriz y entonces si, si renuncias, ¿qué vas a hacer? Y yo decía, yo tengo dos manos, dos pies y un cerebro, yo puedo hacer lo que yo quiera y me lo he demostrado y eso es maravilloso. Nos los has demostrado a todos, que además es esta mujer un ejemplo a seguir, pero... Gracias. Porque además, aparte, otra cosa, eres abuela. Soy abuela de dos nietos. Por fin, porque desde que estábamos esperando eso. Oye, sí, tú sabes, lo que pasa es que soy la menor de siete hermanos, entonces todos mis hermanos ya eran abuelos. Y mis hijas ya se habían casado y ninguna había tenido bebés. La que los tuvo, pero siete años, la otra todavía no se ha decidido. Mi primer nieto fue un perrito, Simba. Pero déjala ser, pues. Simba, que ella lo tiene desde que cumplió los 18 años, que yo le permití que tuviera perros porque dije, tú te vas a encargar de él. Y al final, yo me encariñé con el perrito y yo era la que lo sacaba la mayor parte del tiempo ya aquí en Estados Unidos. Típico. Mira, entonces, para resumir cuentas, el unipersonal, ¿dónde? El unipersonal lo estuve presentando en el Paseo de las Artes y ahora lo vamos a girar. Tenemos pensado ir a Texas, a Houston, Texas, a Chicago, posiblemente a Orlando. Estamos en conversaciones. Chévere, buenísimo. De todas maneras, las personas que nos están escuchando, los productores que nos están escuchando, porque nos vemos en todo el país y Canadá, ¿dónde se pueden comunicar con el operaza o el productor o alguien que se quiera llevar esa pieza para allá? Estoy segura que en Canadá podríamos ir porque hay un público venezolano bastante grande. Es correcto. Y las personas que se quieran llevar esta obra a su ciudad, ¿dónde nos podemos comunicar? Pues a los teléfonos que salen aquí abajo en pantalla. Vamos a estar pendientes porque quiero ir a Canadá, quiero ir a muchas partes con ese unipersonal. Y está muy divertido, la verdad. Bueno, súper orgulloso, contentísimo de tener a Luz Peras aquí en el carro, aquí en Somos Talento Latino. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Gerson. Un placer para mí. Hola, soy Gaby Vergara y quiero enviarle un beso y un abrazo grande a toda la gente de TV Venezuela, sobre todo a mis amigos de Somos Talento Latino. Y claro que te amo, no es mi... Ya empiezo a cantar y ya me dejan. Somos Talento Latino. Somos Talento Latino. Somos Talento Latino. Somos Talento Latino. Somos Talento Latino.